El caso es que estamos ante un crecimiento de la violencia en el país que verdaderamente espanta cada semana. Parecería que ya habíamos llegado al límite de la crueldad y del horror respecto a la manera como se transgrede la cotidianidad, la civilidad, la vida, y siempre hay algo peor. Sí, yo traigo a colación el caso de Guerrero, que es encensarte exactamente de ese mismo perfil, de un cambio de mando, también dentro de un mismo partido, teóricamente, aunque el actual gobernador viene del PRI, etc. Pero hay una transición y también hay un aumento de la violencia. Aquí la buena noticia es que se han movilizado los maestros en una movilización muy importante, cerrando cientos de escuelas, que sí, los niños sufren los estragos de esto, pero exigiendo no aumento salarial, no privilegios para ellos, sino simplemente que haya un buen protocolo de seguridad y protección para que ellos puedan impartir clases a los niños de Acapulco. Tienen una reunión con el gobernador, todavía estamos en proceso de negociación, ellos dicen que el martes van allá a tomar la decisión final, si es que ven ya resultados claros, pero aquí hay una extorsión constante de los maestros que de por sí no ganan grandes cantidades de dinero, quizás los otros funcionarios del CENDECI, pero los maestros de a pie que están dando clases ahí en Acapulco, no tienen hasta a la vez muy apultados, pero ahí son muy vulnerables, eso sí, entonces les extorsionan los narcotraficantes o otros. Aquí tienen hasta su aguinaldo. Así es, su aguinaldo. Entonces, aquí la buena noticia es que se movilizan y esperemos que esto tenga algún resultado concreto, pero sí es algo que se va generalizando. Ricardo. Sí, me preocupa también otro aspecto que es el que se esté extendiendo la aceptación de la violencia como fórmula de vida cotidiana, que en Estados del Norte lo normal sea que te llames por teléfono, por ejemplo en ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, te hables por teléfono en Monterrey mismo para decirte oye, si yo sé que ibas a andar por allá por tal zona de la ciudad abusado porque hay una balacera, como antes te comunicabas para decir evita un congestionamiento de tránsito, se empieza a hacer costumbre entre la gente que te avisas de dónde hay balaceras para evadirlas, y que esta, digamos, trivialización o normalización del concepto de violencia se termine de aceptar como algo que es parte normal de la vida, o sea, parte de la vida cotidiana. Me preocupa también que haya una iniciativa de parte del gobierno en el sentido de unas modificaciones al Código Penal para, entre otras cosas, por ejemplo, legalizar los cateos, que ya sabemos cómo se las gastan al catear, a través de denuncias anónimas. Esto nos puede llevar a una situación verdaderamente caótica. Si a mí un sujeto me cae mal porque, por cualquier razón, ¿verdad?, porque le eche un piropo a mi señora, o vete a saber qué, y yo hablo por teléfono y digo que yo sé que ahí tienen armas, entonces van a llegar a cachear y a catear la casa de esta persona por quítame estas pajas. Entonces, hay varias cosas ahí muy delicadas que estarían llevándonos a, en este contexto de aceptación de la violencia como forma cotidiana de vida, nos estarían llevando ya también a la conformación de un Estado policiaco, un Estado donde más va a privar la fuerza del que está armado, frente al que está inerme, tanto de las autoridades como de los delincuentes. Entonces, esto me parece muy grave. Ya ocurren los cateos y las aprehensiones sin orden judicial, sin órdenes judiciales, ya ocurren, pero hay la tendencia de legalizarlas a través de la ley de seguridad nacional que está ahí pendiente de ser realmente discutida y quizás aprobada. Y ahora, como sugiere Ricardo y recuerda, la propuesta de Calderón de una reforma al Código Penal Federal, que, entre otras cosas, una persona anónima te acusa y sin más, por ser mencionado en una acusación anónima, tú puedes ser objeto de una detención, de un cateo, de una arbitrariedad, pero nada más que ahora se llamaría la ley. Esto tiene un contexto muy específico, que es el caso de Hank Rohn, por ejemplo. Se responde directamente a ese caso. Esto es lo que ocurre en el caso de Hank Rohn, una denuncia espontánea, ¿no? Hapsky tienen unas armas, entra la, yo creo que fue la Marina en ese caso, o fueron soldados más bien del ejército, indirectamente este caso es desechado porque viola justamente la ley de procedimientos penales. Esto es una propuesta amplia, no solamente incluye esto. Es el muy esperado, este, proces, este, legislación en materia de procedimientos penales, que es lo que tendría que aterrizar todo lo que es la reforma penal a nivel constitucional aprobada hace tres años. Tenía un transitorio de ocho años, pero han estado discutiendo, ¿no? Esta nueva ley desde hace mucho tiempo, tanto a nivel federal como en los estados, y ahora por fin, por fin existe la propuesta. Eso es una buena noticia porque esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, forma a los juicios orales, todo nuevo procedimiento penal correspondiente con la reforma en la materia de hace años. Sin embargo, estos asuntos sí son muy, muy, muy preocupantes y pareciera ser precisamente por la puerta de atrás lo que no se ha logrado todavía con la Ley de Seguridad Nacional. En verdad, hubo hace unos diez días también otra reforma parcial, pero que va en el mismo sentido, aprobada por la Cámara de Diputados, todavía falta el Senado, que autoriza y acambia la Ley de la Marina, y ahora autoriza formalmente, otra vez, algo que ocurre, ¿verdad? La Ley Orgánica de la Marina, de la Armada, que ahora autoriza acciones en tierra, ¿no? La Marina tendría que estar en los litorales del país o en las aguas, y autoriza en tierra, y además hay una cláusula que implica que pueden básicamente ocuparse de cualquier responsabilidad correspondiente con lo que les ordena el alto mando. Hay una cuestión muy genérica ahí. Insisto, esto ya ocurría, lo de Beltrán Leyva fue la Marina, no conozco algún lago así grande o río ahí en el conjunto habitacional de altitud, en Morelos, donde entraron, eso ya era ilegal, lo están legalizando. Finalizando, pues quizás es lo único que tenemos, la Marina ahora tiene más confianza que el Ejército, pero en lugar, otra vez, de resolver de fondo los problemas, responder a la propuesta de la UNAM, etc., pues vamos por la misma vía. Aquí mismo también hubo una encuesta la semana pasada, ¿no? Ricardo Vigilio, ustedes vieron esto del mismo ENEGI, de las autoridades, no es de alguna ONG, es de la misma autoridad de la ENEGI, que habla de una pérdida de confianza en la Policía Federal, el Ejército y la Marina. En el último año se ha reducido entre 7 y 10% de la confianza de estas autoridades. Y son datos oficiales. Son datos oficiales. Claro, pues es que sometes a las instituciones a un desgaste terrible. Imagínate si no van a impactar los casos, por ejemplo, de los pequeños Brian y Martín Almanza Salazar, que son muertos en brazos de su madre por unos soldados. Es probable que los soldados no hayan disparado así a propósito al bebé, pero en este retén donde están nerviosos o sin dormir o encervezados, o si pasa de pronto alguien y disparan y luego se dan cuenta que son niños y que no son delincuentes. De cualquier manera es un crimen. Esto obviamente desgasta la imagen del Ejército. Igual ponen entredicho a los marinos y a las policías federales que se las gastan con abusos terribles, sobre todo en las zonas marginadas de las grandes ciudades, como Juárez o en pueblos pequeños. Es muy relevante, Ricardo, que el Congreso, la Cámara de Diputados, en este caso, haya autorizado ese cambio en la ley orgánica de la Marina Armada de México. La Cámara de Diputados dice que, de hecho, la Armada puede actuar como policía, que de eso se trata, de autorizar las actividades policiales de las Fuerzas Armadas, tanto en la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional como en esta aprobación que acaba de hacer la Cámara de Diputados. Y sin embargo, de inmediato, le reclaman a la Secretaría de Marina el cateo, el ingreso a la casa de un diputado. Le piden que le dé explicaciones. En estos mismos días están exactamente en ese proceso, queriendo citar al secretario de Marina, a la Cámara de Diputados para que responda al reclamo de explicaciones, pero decidiendo finalmente, bueno, le vamos a mandar una carta con algunas preguntas, porque el PAN se opuso a que el secretario fuera citado, y entonces los diputados dicen, vamos a mandar una carta al secretario de Marina para que nos diga por qué actúa así la Marina en el caso de nuestro colega diputado. Entonces, ¿los diputados se preocupan solo por sus colegas? Sí. ¿Y los derechos ciudadanos? ¿Esto tiene importancia solamente si se catea la casa de un diputado? Sí. Hay otro elemento en esto de la Ley de Procedimientos Penales, que parece que está en la propuesta del presidente, que es la detención express. El mismo Felipe Borrego, que es el jefe secretario técnico de esta oficina que elaboró la ley, dice que esto, por ejemplo, es de figuras que se utilizó para detener a Strauss-Kahn, el expresidente del FMI, que lo agarraron en el avión fugando después de haber, muy probablemente, cometido un delito con respecto a la recamarera en el hotel. Esto se hizo sin una averiguación previa formalmente integrada. Fue una denuncia. Fueron directamente por él porque tenía peligro de fugarse. Entonces, ahora la PGR, y este pretende ser modelo para los otros procuradores de los estados, quieren tener la misma facultad. Suena bien, ¿no? Muy moderna la figura. Así lo dice Borrego. Pues todos lo tienen, nosotros, ¿por qué no? Bueno, otra vez, esto ya ocurre, evidentemente. Sin averiguación previa, los policías judiciales hallan domicilios, detienen a la gente, pero hoy eso es ilegal. Al legalizarlo, básicamente, es lo mismo como la ley de seguridad nacional. Estamos, en lugar de tener algo, incentivando justamente esta acción. Y puede ser que en algunos casos sea justificable, ¿no? Pero, con el desorden y la falta de profesionalismo que tenemos en nuestros cuerpos de procuración de justicia, es nada más dejar suelto el tema sin intentar realmente reformar la forma en que funcionan las instituciones de procuración de justicia. ¿Qué pasó con Beltrán Neiva en Cuernavaca? Lo tenían cercado. Ya estaba absolutamente cercado. ¿Por qué no esperaron a que se rindiera para sacarle información? Pero te imaginas un juicio a un capo. Eso imagínate a un capo, a cualquier otra gente, bueno. ¿Te imaginas un juicio? Por eso lo que iba a salir de ahí. Y lo que parece ser que lo querían es que el tipo hablara. Van a matarlo, van a ejecutarlo. Y las escenas. No van a detenerlo. Las imágenes, Ricardo, ¿recuerdas? Eso fue, no solamente lo mataron, pero, este... Los billetes encima. Los billetes. Seguimos ahora, por favor, ¿sí? Vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.